Este es X, la marca de arriba, DJ Blaster, señor López, al avance urbano. No voy a ceder, quiero quedarme contigo, solamente contigo. Oh, 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 si hay algo que se es, mi intimidad es contigo, solamente contigo. Nunca voy a ceder, yo voy a permanecer, exaltaré tu nombre hasta el anochecer. Y el amanecer con misericordia, pues tu palabra me saca de la victoria. Ya no puedo entender, que cuando estás contigo todo se va a resolver. Confiando porque lo prometiste, que de Goya en Goya me vas a ascender. Disculpa, cada vez que te fallo, a veces cuando pienso en eso me desmayo. En eso corro, costrado en tu presencia, pues quiero vivir en santidad y obediencia. Señor, nunca me has dejado, en ti estoy contento, muy vivo, confiado Yo te prometo no voy a retroceder, si mi alma se estremece cuando hablo de tu poder No voy a ceder, quiero quedarme contigo, solamente contigo Si hay almoqueces, mi intimidad es contigo, solamente contigo Eres mi profesor, también mi libertador, fortaleza, castillo mío, mi creador De tu palabra hablaré a todo el mundo, y con qué seguiré este grupo Quiero ser de gran influencia, aunque lo que tú me pidas me da vergüenza Y si el enemigo viene con su amenaza, yo lo detengo porque ando con la coraza Si eres tú quien me guía, por eso te alabo con Blaster en la cabina Estoy dispuesto para pasar este examen, en el nombre de Jesús, amén Porque hay dos maneras en las cuales el enemigo atormenta tu vida La primera, tú le diste cabida que te atormentara La segunda, Dios le dio el permiso La segunda, normalmente, te lleva a ser un mejor guerrero Atentamente, vamos No voy a ceder, quiero quedarme contigo, solamente contigo Si hay algo que seas, mi intimidad es contigo Solamente contigo Este XA, puntual Mano de hierro J Blaster, señor López Oye, que esto es, alabanza urubana Oye, la marca de arriba Mamoteo Music DJ Blaster